hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial del canal del profe poncho en este caso en esta ocasión vamos a hablar del tema de alcanos vamos a aprender a darle nombre a los alcanos lineales y a los alcanos arborescentes vamos a comenzar mencionando que los alcanos también reciben el nombre de parafinas y que son hidrocarburos porque están formados por hidrógeno y carbono son compuestos entonces formados por carbono hidrógeno y unidos mediante enlaces covalentes sencillos tenemos dos tipos de alcanos los alcanos lineales y los alcanos arborescentes o con ramificaciones con radicales al kilo y también tenemos otro tipo de alcanos que se llaman ciclo alcanos vamos a comenzar a darle nombre a los alcanos lineales que son los más sencillos de nombrar para nombrar los alcanos lineales necesitamos saber el nombre o cómo se da el nombre de los alcanos los primeros cuatro alcanos del 1 al 4 reciben nombre común el primero se llama metano el segundo se llama etano el de tres carbonos se llama propano y el de cuatro carbonos se llama butano del 5 del compuesto con 5 átomos de carbono en adelante todos reciben el nombre del numeral griego por ejemplo un equipo que es cinco veces campeón pues lo conocemos como pentacampeón el prefijo penta si el prefijo penta se le agrega la terminación ano que es propia de los alcanos y ahora si nombramos pentano es un compuesto con cinco átomos de carbono un hexágono es una figura de seis lados si yo agrego el prefijo hexa a la terminación ano entonces ahora dice hexano entonces estoy hablando de un compuesto que tiene seis átomos de carbono si una década son diez años y yo le agrego la terminación ano decano entonces estoy hablando de un compuesto que tiene diez átomos de carbono pero si al decano le agrego antes el prefijo penta y digo penta decano penta 5 decano 10 estoy hablando de un compuesto con 15 átomos de carbono penta de carbono si el octano es un compuesto con ocho átomos de carbono el tri de cano tri de tres de cano de 10 es 13 tiene 13 átomos de carbono entonces aquí van a estar apuntados en la pizarra si van a estar anotados ahí y pues de ahí los vamos a ir utilizando mientras nos vamos familiarizando y ya posteriormente con con mucha facilidad le van a dar el nombre a cualquier a cualquier alcalo vamos a comenzar entonces con los alcalos lineales lo primero que tenemos que hacer es numerar numerar para saber cuántos carbonos son este es el carbono 1 este es el carbono 2 y este es el carbono 3 este es un compuesto lineal que tiene tres átomos de carbono entonces el compuesto con tres átomos de carbono se llama propano solo que se le antepone la letra n la ley la letra n significa que es un alcano normal que es lineal y sin arborescencia o sea que no tiene ramificaciones eso significa la letra n si yo cuento estos lo mismo uno dos tres cuatro cinco el compuesto con cinco átomos de carbono se llama pentano n pentano contamos este uno dos tres cuatro cinco seis entonces ese va a ser n n examen y contamos este último de acá de donde quieran de aquí para acá o de acá para acá es lo mismo porque es lineal uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho el compuesto con ocho átomos de carbono se llama octano y le anteponemos la letra n para indicar que es un carbono es un alcano normal o sea lineal sin ramificaciones y esa es la manera que se nombran los alcanos lineales contamos los carbonos y ya buscamos el nombre si tiene diez carbonos bueno buscamos en el diez se va a llamar decano si tiene quince carbonos buscamos en el quince pentadecano si tiene tres carbonos como es el primero propano si tiene dos pues va a ser etano y así esa es la manera que se nombran los alcanos lineales sin ramificaciones o arborescencias vamos a nombrar estos dos ejercicios son radicales son perdón son alcanos arborescentes o sea alcanos con radicales los alcanos arborescentes se forman de cadenas lineales como el butano pentano exano octano etcétera y radicales alquilo como el metil etil propil etcétera no entonces para nombrarlos existen pasos el primer paso es buscar la cadena más larga voy a hacer el primer ejercicio entonces yo cuento uno dos tres de aquí para acá son tres carbonos y si cuento de aquí para acá uno dos tres cuatro carbonos entonces es más larga así que contarla de aquí para acá entonces voy a encerrar mi cadena mi cadena que es el paso número uno buscar la cadena más larga ahí está encontrada la cadena más larga me paso al al siguiente al siguiente paso que es numerar la cadena por el extremo que tenga más cerca un radical todo lo que esté fuera de la cadena si es un radical alquilo este radical alquilo esta es mi cadena entonces voy a comenzar a numerar si comienzo a numerar de aquí uno dos tres de aquí para acá está en la posición tres y si número de aquí uno dos de aquí para acá está en la posición dos como está más cerca por el lado derecho por ahí comienzo a numerar uno dos tres cuatro paso número dos concluido pasamos al siguiente paso que es nombrar los radicales por orden alfabético o también se puede nombrar por orden de complejidad como aquí nada más hay uno pues sin problemas si lo voy a nombrar el radical este que está aquí es un radical aquí nada más hay un carbono radical alquilo de un carbono se llama metil y se encuentra en la posición dos el paso número tres nombrar los radicales indicando el número del carbono en el que se encuentra dijimos que está encerrado un carbono un carbono radical se llama metil y se encuentra en el carbono dos dos metil si ese es el paso número tres como nada más hay un radical pues nada más mencionó uno y concluimos con el paso número tres ahora pasamos al número al paso número cuatro que es nombrar la cadena más larga tiene uno dos tres cuatro carbonos busco la cadena más larga que es de cuatro carbonos se llama butano y aquí lo pongo junto al nombre del radical butano dos metil butano se llama ese compuesto paso pasamos al siguiente ejercicio y el paso número uno es buscar la cadena más larga contamos lineal uno dos tres cuatro cinco seis siete así son siete contamos de aquí uno dos tres cuatro es la más chica no funciona uno dos tres cuatro cinco seis sigue ganando esta que son siete carbonos contamos de acá uno dos tres cuatro cinco seis entonces de aquí hasta acá son seis de aquí hasta acá son seis y de aquí aquí son siete mi cadena más larga es esta que está aquí paso número uno concluido buscar la cadena más larga paso número dos numerar la cadena por el extremo que tenga más cerca un radical todo lo que quede fuera de la cadena son radicales al kilo y aquí tenemos dos entonces contamos de aquí uno dos tres en la posición tres está esta ramificación o radical al kilo y acá uno dos tres cuatro en la posición cuatro está este radical por donde voy a comenzar a numerar por el extremo que tenga más cerca un radical entonces voy a comenzar a numerar de acá y este va a ser uno dos tres cuatro cinco seis siete comencé de acá porque está más cerca este uno dos tres ahí está este y por acá uno dos tres cuatro está este entonces comenzamos del lado izquierdo paso número dos que es numerar la cadena paso número tres paso número tres nombrarnos radicales ya sea por orden alfabético o por orden de complejidad lo vamos a hacer por orden alfabético ¿si? entonces todo lo que está fuera de la cadena son radicales aquí está uno y acá está otro ¿cuántos carbonos hay aquí encerrados? hay uno ah pues ese radical se llama metil y acá encerré dos carbonos ah pues ese se llama etil por orden alfabético entonces primero va el etil que es en paso número tres nombrados radicales por orden alfabético indicando el número del carbono en el que se encuentran entonces este va primero porque se llama etil y luego va el otro que es metil entonces este se encuentra en la posición cuatro cuatro guión como dijimos que se llama el de dos carbonos dos carbonos se llama etil otro guión para separar ahora sí el otro que está en el carbono tres guión y este se llama metil en orden alfabético ahí quedaron paso número tres concluido y paso número cuatro nombrar la cadena más larga que son siete carbonos y que se llama etan y aquí lo voy a pegar entonces este compuesto se llama cuatro etil tres metil etan continuamos con el siguiente ejercicio paso número uno buscar la cadena más larga contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis siete siete y seis desechadas porque hay una de ocho seguimos contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces tengo de ocho para acá y de ocho lineal voy a agarrar la lineal que siempre va a ser la más fácil de nombrar esta es mi cadena y todo lo que queda fuera de la cadena son radicales al kilo paso número uno paso número uno concluido que es buscar la cadena más larga paso número dos numerar la cadena contamos uno dos tres cuatro en la posición cuatro hay un radical y por acá uno dos en la posición dos hay un radical entonces comenzamos a numerar de acá uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho paso número dos paso número dos concluido que es numerar la cadena paso número tres hay que nombrar los radicales por orden alfabético entonces vámonos con lo más fácil este es un radical que tiene un carbono un carbono se llama metil aquí también hay un carbono entonces también se va a llamar metil aquí dos carbonos dos carbonos se llama etil y aquí hay uno dos tres carbonos entonces el de tres carbonos se puede llamar propil o se puede llamar isopropil una manera sencilla de identificar cuál es propil y cuál es isopropil es este es el carbono del medio y estos son los de los extremos entonces si este se está uniendo a la cadena por el carbono del medio pues es isopropil eh de todosال modos tengo un video ahí ¿cómo nombrar los radicales al kilo? ahí viene más detallada la explicación, lo puedes observar para que se te haga más fácil resolver estos ejercicios. Entonces, ahí tenemos los nombres. Paso número 3, hay que nombrar los radicales por orden alfabético indicando con número la posición del carbono en el que se encuentran. Y empezamos por orden alfabético, pues entonces es la I. En el carbono 4, luego un guión, se encuentra el isopropil. Ahí está. De estos dos, pues va primero el etil que se encuentra en el carbono 5. 5-etil. Y seguimos con el otro. Lo voy a poner acá abajito. Cuando dos radicales se encuentran repetidos, por ejemplo aquí hay un metil y aquí hay otro metil, para no poner 2-metil-3-metil, se toman estos prefijos, el prefijo di para indicar que hay dos veces el mismo radical. Por ejemplo, en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un metil. Pero como se repite dos veces, yo le pongo el prefijo di. Di-metil porque está dos veces, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3. Los números se separan con guiones de los nombres y cuando hay dos números seguidos se separan con una coma. Y aquí me faltó el guión. Ahí está. 2,3-dimetil. Y ahí están nombrados los radicales, el paso número 3 concluido. Y el paso número 4, que es la cadena más larga, que es de 8 y se llama octano. Y aquí lo voy a poner pegadito al último, al último radical que puse octano. Vamos a realizar un ejercicio más. Paso número 1, buscar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces la cadena más larga es hasta acá. O hasta acá, pero ya sabemos que la cadena lineal siempre será más fácil de encontrar el nombre. Esta es mi cadena. Todo lo que quede fuera de la cadena son radicales al filo. Paso número 1, concluido. Paso número 2, numerar la cadena. ¿De dónde la vamos a numerar? Del extremo que tenga más cerca un radical. 1, 2, 3. Hay un radical. 1, 2, hay un radical. Y entonces comenzamos de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso número 2, concluido. Paso número 3. Vamos a nombrarnos radicales por orden alfabético. Aquí, si se fijan, todos son de un carbono. Entonces los tres se llaman metil. Entonces voy a indicar en qué número se encuentra. Uno está en la posición 2, coma. Otro está en la posición 3, coma. Y otro está en la posición 4. Los números se separan por coma y los números del nombre con guiones. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más para acá. Para que me alcance. Entonces, en el carbono 2 está uno. En el carbono 3 está el otro. Y en el carbono 4 está el otro. Se llama metil. Pero como se repite 3 veces, le voy a poner el prefijo tri. 2, 3, 4, trimetil. Porque se repite 3 veces, entonces le antepongo el prefijo tri. Si se repitiera 2 veces, el di. Si se repitiera 4 veces, sería el tetra. Y si se repitiera 5 veces, sería el penta. Se repite 3 veces. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le pongo tri y luego el nombre. Y ahora sí, el paso número 3 concluido. Paso número 4, la cadena más larga, que es de 6 carbonos. 6 carbonos se llama hexano. Y este compuesto se llama 2, 3, 4, trimetil hexano. Y de esta manera es como se nombran los cercanos lineales y los cercanos arborescentes. Si tienes alguna duda, con gusto la puedo resolver, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Y si puedes, suscríbete a mi canal para que te sigan llegando más videos. Buen día.